El CJNG está reclutando a niñas y adolescentes para perpetrar los crímenes, el crimen organizado ha enrolado también a mujeres. Ya no es extraño ver niños y mujeres integrando algunos de los cárteles más peligrosos de México y aunque en diversas organizaciones criminales las mujeres juegan un papel primordial como es el caso de, la familia michoacana, esto tiende a ser la excepción y no la regla. Sin embargo, hace unos días, las fotografías que compartió la Fiscalía de Guanajuato de un grupo de supuestos sicarios deja ver a tres mujeres jóvenes entre los miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación. A este grupo delictivo se les atribuyen cargos de homicidio en la ciudad de Salamanca, Irapuato y Silao del estado de Guanajuato. Aunque no se sabe cómo es que estas jóvenes llegaron a integrarse en las filas del cártel, se tiene registro de que en las zonas ocupadas por el crimen organizado, incrementan los delitos cometidos contra las mujeres como homicidio, extorsión, intimidación, violencia sexual y secuestro. Del análisis de datos de violencia contra menores, Redim comparó los números de niñas y mujeres adolescentes víctimas en los primeros trimestres de los años más violentos, 2018, 2019 y 2015, en los que resultaron 54, 51 y 47 niñas y jovencitas asesinadas, respectivamente. Día con día, las autoridades de México combaten al crimen organizado para evitar que sigan incrementando los índices de violencia en el país. Sin embargo, las organizaciones delictivas desarrollan estrategias para seguir cometiendo los hechos que causan pánico en la población. Lamentablemente, los cárteles de droga reclutan a niños y niñas para que ellos participen en los crímenes. Prueba de esto es lo que sucedió hace unos días en Guanajuato, donde las autoridades detuvieron a un grupo señalado por cometer homicidios en la región. De acuerdo con información publicada en BBC, los cárteles de droga integran menores de edad a sus filas porque en México, antes de los 14 años las personas no son legalmente responsables de sus delitos y a los 18 años cumplen sentencias mínimas. Las niñas y adolescentes también son utilizados como halcones, quienes se encargan de vigilar y alertar a los capos sobre operativos o movimientos de los cárteles rivales. En el narco ya no hay códigos, niños son ejecutados en ajustes de cuentas entre cárteles. A 13 años de la guerra contra el narcotráfico en México, murieron por violencia 118.000 niños, adolescentes y jóvenes. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revelan que los saldos mortales de la política pública de combate al narcotráfico se concentraron en las juventudes, ya sean urbanas, rurales, con estudios o sin estudios y de todas las entidades federativas. En México, las tasas más altas de muertes por homicidio se observan entre los jóvenes, particularmente entre quienes tienen de 15 a 30 años, y se duplicó la tasa de homicidios en los rangos de edad de 10 a 19 años. Había advertido, por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, en su informe Violencia, Niñez y Crimen Organizado. En diversas páginas de Internet circulan imágenes, fotografías y videos, de menores de edad empuñando armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y participando en enfrenamientos armados o torturas, y también, siendo víctimas de asesinatos y tormentos. En 2017, se viralizó una imagen donde aparecen dos niños ejecutados frente a un muro en la región de Coyuca de Benítez, Guerrero. Resaltó que los niños en ocasiones son usados para diferentes labores en las filas de las células delictivas. Recientemente, la muerte de varios niños en México originó un análisis en el que se llegó a la conclusión de que los menores de edad se vuelven víctimas de la venganza entre los cárteles. En halos anteriores se tenía la percepción de que los cárteles del narcotráfico respetaban la vida de los niños sin embargo, con el incremento en los reclutamientos y al ser considerados como valiosos los pequeños son blanco de ajuste de cuentas. El más reciente caso es el de Santiago Hernández Olivares, el bebé que había asistido a una fiesta en Minatitlán, Veracruz, y que un comando armado mató a quemarropa acaba de cumplir un año, el pasado 17 de abril. Según el diario local de Veracruz, las balas le atravesaron el cuello y murió junto a su padre, la noche del viernes pasado. Niños y hicarios. Los primeros grupos delictivos en captar niños y jóvenes para las actividades de halconeo y sicariato fueron los Zetas, Golfo y Milenio, en sus expansiones para apoderarse de plazas en estados que no tenían dominados. Los informes de violencia, niñez y crimen organizado, de la CID y Redim, coinciden en que las condiciones de extrema pobreza que se vive en algunos sectores, sobre todo en niños y jóvenes, les genera un equivocado modelo de superación a través del crimen. Se estima que por lo menos 30.000 niños y adolescentes menores de 18 años que cooperan activamente con la delincuencia organizada en actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas hasta la piratería y el narcotráfico. Más información en el blog del narco.com